El miércoles 21 de enero en la tradicional audiencia dentro del aula Paulo VI, el Papa Francisco recordó su reciente viaje a Sirlanca y Filipinas. En Sirlanca he canonizado al gran evangelizador San José Vaz, modelo para los cristianos de hoy y en diversas reuniones con autoridades y líderes religiosos, he subrayado la importancia del diálogo y del respeto de la dignidad humana. En Sirlanca he canonizado al gran evangelizador San José Vaz, modelo para los cristianos de hoy, llamados a presentar cada día la verdad salvífica del evangelio en un contexto multirreligioso. En Filipinas insistí en la constante fecundidad del evangelio y su capacidad de generar una sociedad digna del hombre. E invitó a rezar constantemente por todo el continente asiático. Las celebraciones con las familias y los jóvenes han sido momentos destacados del viaje. Además he querido expresar mi cercanía a cuantos sufren a causa de la devastación del fictifón Yolanda. Invito a rezar constantemente por todo el continente asiático. Sobre la polémica de las familias numerosas, el Papa mencionó que no son la causa de la pobreza, sino que es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha puesto en su lugar al dios dinero. Al final de la audiencia, el Papa volvió a condenar el uso de la religión para justificar la violencia y pidió rezar por las víctimas de las brutales protestas religiosas en Níger. Espero que en cuanto antes se pueda restablecer un clima de respeto y pacífica convivencia. También saludo a los grupos venidos de España, de México, veo que hay muchos mexicanos por allá. Argentina y otros países latinoamericanos. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!